...entre ustedes, que de algún modo, hombres y mujeres de Paraná, que están vinculados en la educación por distintas razones, porque trabajan en escuelas, en institutos, en universidades, porque participan de cooperadoras, porque están en asociaciones de apoyo a la educación, porque alguna vez fueron docentes que hoy no lo son y tienen ese corazoncito que late fuerte cuando hablamos del derecho a la educación y de las posibilidades que la educación brinda para la justicia, para la mejora, para el gozo y para la felicidad en nuestros pueblos. Yo quiero, a ver, no quiero extenderme mucho, porque me parece que se han dicho cosas importantes, tanto Cristina como Gastón. Quiero escuchar, escucharlos. Tenemos, dentro de un rato, una otra actividad en el Club Talleres, entonces también quiero ser respetuosa de ese tiempo, pero una vez más quiero agradecerle a Cristina, a todos los que han trabajado en torno a ella y que han impulsado este encuentro. La primera cuestión, yo mientras miraba las caras, la mayoría que nos conocemos, algunos no, pero nos hemos cruzado porque compartimos el lugar de nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué pasaría y qué bueno sería generar una gesta fuerte, 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 convocando a los miles y miles de paranaenses que están efectivamente vinculados a la educación y que todos nos pongamos a hacer eso? Y quiero, en esta intervención, yo voy a contar mi anécdota también, porque es mi cuento, mi cuento, mi cuento, mi cuento, Cristina, cuento a Gastón, yo también me voy a dar una cuento. Pero el mío va a tener otro toque, no sé si es políticamente correcto, pero yo lo quiero compartir. Yo primero quiero explicarles por qué uno da ese paso, ese paso importante de decir, asumir la candidatura a conducir una ciudad como la nuestra. Quiero decírselos, porque por un lado, la verdad que para mí fue también un motivo de reflexión, de pensamiento personal y después de compartir, de compartir con mi familia, con mi compañero. Por supuesto, se desencadenó eso cuando el gobernador me plantea, me llama y me dice, es necesario, yo quiero que vos estés ahí. También hablé con Cristina, Cristina primero me miró como diciendo, ¿de qué me hablas? ¿qué me estás diciendo? Entonces le digo, mirá, está en la situación, yo realmente tengo el compromiso de representar a la provincia de Entre Ríos, pero quiero, a ver, entonces ella que me pide, describirme la ciudad como, yo la conozco, yo he ido para nada, he visto, bueno, que ha venido, ha venido varias veces, muchas veces. Y entonces yo me empecé a plantear qué es lo que yo veía de esta ciudad, esa limitante que han hecho, que Paraná, siendo la ciudad donde se originó el Estado, el Estado, esta organización jurídica, que de algún modo es la base sobre la que se montan los gobiernos y donde nosotros elegimos y entra a circular la cadena de la democracia, esa cadena, ese círculo virtuoso, el Estado argentino se originó acá en nuestra provincia y tuvo la primera sede en Paraná. y eso es un sello que se fue dirigiendo Paraná, es parte de una provincia con una insularidad que nos limitó siempre.